¿Están la esterilidad y la endometriosis relacionadas? ¿Todas las mujeres con endometriosis van a ser obligadamente estériles? Durante los estudios de fertilidad hemos llegado a diagnosticar endometriosis entre el 28 y el 40% de las mujeres. Y se dice que el 10% de las mujeres, globalmente hablando, van a tener endometriosis. Por tanto, son dos asociaciones que tienen mucho que decir. Realmente hay diferentes formas de endometriosis, algunas de las cuales afectan la fertilidad y otras no. Por ejemplo, la endometriosis quística del ovario, el gran quiste de chocolate de 5, 6 o incluso más centímetros, puede no afectar nunca la fertilidad. Sin embargo, pequeños implantes de endometriosis en diferentes lugares de la pelvis, repartidos por la vejiga urinaria, los intestinos, los ovarios, pueden provocar pequeñas adherencias que limiten el movimiento de las trompas y que dañen la función de los ovarios. En esas condiciones, la fertilidad está grabada por la endometriosis y requerirá técnicas de reproducción asistida. La buena noticia es que éstas consiguen el embarazo en prácticamente más allá del 68% de las mujeres que lo intentan. ¡Gracias! Gracias.